¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al panel de retro gente, el día de hoy les traigo la misión número 29 me parece y bueno, en esta les voy a mostrar la ubicación en la cual ahora mismo está el camión de basura que yo quiero encontrar una aclaración muy importante gente, es que varía mucho, depende porque en esta ocasión, a la hora que yo estoy grabando esto el camión de la basura está aquí, pero es muy probable que en el momento en que tú intentes hacer esta misión el camión de la basura esté en un lado completamente diferente, simplemente es un punto móvil pueden ver ya llegué al punto al cual marqué, pero la misión se mueve porque el objetivo es agarrar el camión de la basura lo que voy a hacer es atravesarme, cortarle el paso y ahora sí robamos el camión de la basura muy bien gente, eso debería ser facilito de entender, esperemos no me pongan estrellas para irme rapidito y hacer una misión muy express en este caso, ¿no? uff, ni para qué hablo gente, ni para qué hablo, ya tengo estrellas, los camiones de repente son muy difíciles de controlar y de frenarlos creo que por aquí me puedo escapar sin ningún problema, creo, ¿eh? creo no me jodas, no me jodas, no me jodas, no, 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 me estás cargando, ¿eh, brother? me estás cargando, ¿eh? bueno, no importa, vamos a intentar perder la policía por las faldas de este cerro, a ver si logramos no hay ninguna meseta, por lo pronto intentaremos ir por alguna de las, eh, cordillera, no, cordillera no es, sería sí, pues, como falda del cerro e incluso me están intentando subir el cerro para encontrarme una locura completamente pero creo que ya tengo un rato sin que me vea la policía así que intuyo que en menos de 30 segundos perderé las estrellas porque ya tienen un rato buscándome y no me encuentra la policía me parece que ya pronto deberé de perderlas ya bueno, por lo pronto, ahí está, ahí está, por fin, loco por lo pronto, gente, me queda más que decirles que estamos haciendo preparando todo porque pronto va a haber un golpe un golpe no físico, sino de golpe a sacar un dinerito, básicamente sabes que empezamos leve, poco a poco, un golpe de una joyería, vamos aumentando y al final hay buenos golpes, gente GTA V básicamente es banco, dinerito y bueno para los que les gusta el frenetismo, muy bien a mí en lo personal me encantan las historias más profundas no me decanto tanto por este estilo pero bueno, de todas maneras, para gustos los colores agradecerles siempre todo el apoyo que dan a los videos, gente estamos cerca de los 173 mil suscriptores creo que ya los tenemos, ¿no? pero bueno, en este video, gente, vamos a poner una frase clave la frase clave va a ser panes trabajador comenta eso en la sección de los comentarios válgame la redundancia y te daré un corazoncito porque sé que llegaste hasta el final de este video y hasta por aquí termina esta misión nada más es entregar el camión de la basura tan sencillo y agradecer por todo aquí en pantalla va a aparecer la misión número 20 30, 30, porque le des un click y un nariz de reproducción con todas las misiones de GTA V y nos vemos en el próximo, gente bye, bye, people bye, bye, bye